Como siempre la capitana, una de las jugadoras que más partidos tiene y más tiempo tiene de ser seleccionada mexicana, de hecho su debut se dio con la mayor en 2017. Sánchez a perfil cambiado, Ailina Avilés y Keana Palacios en punta. Y adelante Viso y García, el equipo que hoy manda, ocho cambios respecto... ¡Arbitra dice! ¡Fútbol! ¡Saski, bien historia! Con un balón, rueda la esférica del Coruco Díaz. Yo espero a un equipo mexicano muy ofensivo después de esta comentario. Porque ahí viene la primera que está tejiendo la maga, engancha la maga, se mete el ala, levanta la vista, saca el disporo, le mete el cabeza... La cabeza para poderla sacar, bombazo que sacó la maga y ahí está Carrasco para mandarle el balón a tiro de esquina, le engancha la que le conocemos a la maga, le pegó de zurda. De buena manera, con buena calificación y que haya un avance de acuerdo a lo que cada partido vemos con este equipo. La maga, engancha la maga, le van a hacer a pisar así justamente el servicio de Luna, segundo apuesta, ¡remote! ¡Si entró la pelota! ¡Si entró la pelota se los tengo que decir! Yo la vi, yo la vi, estoy seguro que entró la pelota, pero si no, qué atajada de Cáceres. ¡Llegó Sánchez, voló! ¡Bombi! ¡Y puso el testarazo! Para mí entró la pelota, vamos a ver, vean cómo acaba la jugada, cómo se la pisa en servicio de Karen. ¡Híjole, yo sí la veo adentro! ¡Yo sí la veo adentro! Esta no nos sirve, ¿no? Esta no es acá. Ya está menos, nos va a ayudar, pero este... ¿Sabes qué me encantó? Creo que no. Me encantó cómo se impulsa. México insiste, control de Kiana, quiere girar, le van a hacer el 2-1, pelota rebotada, Viles, esférica que todavía le queda, con una finta, apertura por izquierda, llega María, levanta la vista, centro, segundo, apuesta más bien al primero, Kiana, todavía en dos tiempos, ¡adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡En apenas 4 minutos! Ya era demasiada la insistencia, ya aparece Super Key, y en dos tiempos la manda a guardar, México lo está ganando, ya 1-0 a Venezuela. Una muy buena jugada, otra por parte del equipo mexicano, ¿no? Que en tres lo dijiste bien, había generado muy bien lo de Avilés, que después del disparo le queda el rebote, abre muy bien el balón y el servicio es con muy buena ventaja, como alza la cara María Sánchez. La atajada había hecho como pudo la arquera venezolana, pero muy atenta, como siempre, de Kiana Palacios dentro del área, para sí, con un toquecito empujar el 1-0 apenas al minuto 4. En esa repetición se alcanzaba a ver cómo toca con la pierna izquierda María Sánchez, cómo cucharea la pelota para que se eleve y se abra un poquito, y la llegada de Kiana, pues a placer, ¿no? El equipo de Venezuela realmente... Bernal pasaba, le pudieron haber dado el taconazo, buena, esférica, uy, un poquito larga, pero la arquera no se puede quedar con el balón, será de nuevo un tiro de esquina para la escuadra mexicana. Ahí está, Rebeca Bernal, capitana de capitanas. Me gusta que Pedro regrese a darle la oportunidad a esa jugadora número 10, ¿no? A la creativa, porque hemos dicho que... Sí, va a haber esos partidos, no tengo la menor duda. Allá viene el centro buscando el efecto, el rebate, ¿dónde se quedó la defensa mexicana? Se atoraron ahí en la última línea, no salen a buscar el balón que picó de manera peligrosa dentro de su área. Pero, vean, se queda toda la línea allá adentro. Nadie va por el balón. Y además, Kimte andaba también perdida. Esta doble barrera que se forma, una por mexicanas. El centro parece ser que no hay fuera de lugar, no se hablan, ya pasó la pelota, remate de Ferral. No salió la pelota. Se marcó, se marcó. Ya se marcó fuera de lugar, ¿verdad? Yo creí que entrará. Ya y la deja México. Yo creí que... Yo creo que de Ferral no era, fíjate. Lo marcó Iris Amparito Baile Sales, es el nombre de la... No, bueno. Ante la número uno y... Sí. No, bueno. Doscientos treinta cuerpos adelantados. Era Kim, ¿no? Haciendo jugar a María Sánchez, vio a la maga del otro lado, está completamente sola, con tiempo y con espacio. Palacio, con su habilidad, con la picardía que ya le conocemos con el talento, la lleva para Zurda, saca el disparo y un desvío, remate de cabeza y... No le alcanzó a meter el efecto, Kiana Palacio salió como de Villar ese remate y se fue por... Poquito de la puerta que defiende el equipo de Venezuela. Así estamos arrancando, Zarela, bienvenida nuevamente. Va hacia atrás, la tiene México, posibilidad de hacer algo distinto. Hasta el fondo, hasta la cocina, Karen Luna, buen servicio, el remate y ahí estaba justamente de quien hablábamos. Era para mucho más, de acuerdo al gran talento que tiene Ailín. Conocemos a Ailín Avilés, conocemos lo que puede hacer. Este era un servicio maravilloso, era un muy buen centro y el remate que se va por encima de la puerta que defiende Nailuisa Cáceres. Debió haber terminado en algo más este remate de la joyita. O sea, que Luna se duerme un poquito después de que le retrasa el balón. Ya que vaya, el servicio pinta bien, remate de cabeza, poste, todavía para México, puede ser. ¡Ahí está el gol! ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Llegó Nicole! Nicole Pérez encontró un balón sembrado en el centro después de un remate que hizo mover el metal en la portería venezolana. Ahí estaba Nicole Pérez. Oportuna y así mandando besos a toda la afición. Conecta el segundo para México. Dos a cero, lo estamos ganando en Zacatepec. El centro es extraordinario por parte de Ovalle. Ya jugando por el lado izquierdo, el recorte, el desborde, el cabezazo también es bueno de Keana, pero un poco al travesaño. Y muy bien México, ¿no? Pisando el área. Nicole no se vence. Y como venía la pelota, me parece que no la deja botar. A ver, déjame checar bien la... Sí, no, no la deja botar. De aire la agarra y la impacta para el 2 por 6. Es que es Gaby García la que levanta el balón para Venezuela. Prepara con zurda, de larga, larga distancia. Venía cayendo, iba hacia el ángulo, recorre barreras, mete las dos manos y lo tira a córner. Romero no llevaba tanta potencia, pero viene cayendo de forma peligrosa. Y le toca el sol de frente, ¿no? Ahí vemos la sombra de las jugadoras, como está totalmente el sol apuntando a la portería. A la portería y ahí se... ¡Porterría! Este porrismo a los trozos. Es que ve, justo tenemos la toma y ya la vemos ahí encima, ¿no? Sí, es el problema en este momento para la arquera mexicana, el sol va... Bueno, ahorita ya bajó y recuperó. Allá viene México. El balón es bueno. Y el tiro a puerta, cántala conmigo. No la canta y fuera de lugar. Era Burki. Era Burki, era su primer balón. Entrando, tocando su primer balón, iba para adentro y una mano levantada, señor Tame. Arruina la fiesta de Burken Road. Veamos la repetición al momento del toque, no lo sé. Ahí, 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 ahí. La que la viene marcando, sí, pero la que está en el centro, enfrente de Burki, me parece que... Puede tocar por fuera. Ahí está la maga, dice Niki. Y yo creo que le pudo haber hasta pegado. Recorte. Centro. El disparo. Gol de México. Gol. Gol de México. Otra vez Nicole. Nicole Pérez en una jugada individual. Niki Hernández entra, va por fuera con la maga. O vaya, mete un servicio que es desviado. Ahí estaba la número 19 hoy con la selección. Y Nicole Pérez dice, con permiso, toque con parte interna, muy educado. La pelota al fondo y México ya lo está ganando 3 por 0. Otra vez, ¿no? El llegar por sorpresa por parte de Niki y la fácil definición y la adecuada decisión de cómo pegarle. Creo que sí, Niki se había tardado. Luego se entra Ovalle y queda ahí el rebote. Para que Niki asegure con parte interna. Hay un toque, me parece, de peraza que simplemente hace que se aleje más el balón de la arquera. ¿Quién iba a decir que Niki en 13 minutitos iba a lograr sacarlo en un partido como esto? Pero bueno, sigue teniendo partidos el equipo de eso. Se acaba el juego en el Coruco Díaz.